Ya está, dice ¿Y cómo cantamos? Todo el día paso fiesta por ti Me mata tu mirar La forma en que me hablas La luna me invita a recordar Tus besos que me incitan Tu forma de amarte Oh yeah Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Viendo es la cosa en un toco En el mundo de mi alma Eres la que he soñado Tú me estás volviendo loco Me estás enamorando Con solo una mirada Yo me quedo clavado Viendo es la cosa Eres como una rosa de un clave Tu aroma es natural Me mata tu sol aspirar La luna me invita a recordar Tus besos que me incitan Tu forma de amarte Oh yeah Viendo es la cosa en un toco Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Tienes el mundo de mi alma Eres la que he soñado Tú me estás volviendo loco Me estás enamorando Con solo una mirada Yo me quedo clavado Tienes el mundo de mi alma Tienes el mundo de mi alma Tienes la cosa en un toco Tienes el mundo de mi alma 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 Tienes el mundo de mi alma